Me liberan después de 10.000 años y mi hermano sigue pensando que soy un villano. Yo le enseñaré mi verdadero poder. Le demostraré que los demonios no tienen poder sobre mí. ¿Estás seguro de eso, cazador de demonios? ¿Estás seguro de que tu voluntad te pertenece? Apestas a muerte, humano. Te arrepentirás de haberte acercado a mí. Vamos allá. Verás que estamos muy igualados. Podríamos seguir peleando. Para siempre. ¿Qué quieres realmente? El señor del terror que dirige este ejército de muertos vivientes se llama Tichondrius. Controla un potente artefacto brujo llamado Calavera de Gul'dan. Es la responsable de la corrupción de estos bosques. Y tú quieres que yo la robe. ¿Por qué? Digamos que Tichondrius no me gusta mucho. Y el señor al que sirvo podría... beneficiarse de la caída de la legión. ¿Por qué debería creer algo de lo que dices, pequeño humano? Mi amo lo ve todo, cazador de demonios. Sabe que has deseado el poder toda tu vida. Ahora lo tienes al alcance de la mano. Cógelo y tus enemigos estarán acabados. Me estoy impacientando. Fácil. ¿Osas hablarme? Es apenas un reto. ¿Eso es todo? Es apenas un reto. ¿Eso es todo? Fácil. Me estoy impacientando. ¿Hay algún demonio cerca? El mal se acerca. La venganza es mía. La venganza es mía. Muere insensato. La venganza es mía. Es apenas un reto. Mueve insensato. Eso es todo. No des un paso más, debilucho. Lord Dichontrius nos ordenó que matáramos a todo el que intentara entrar en este lugar. Y así lo haremos. Lo estoy impacientando. ¿Osas hablarme? ¿Osas hablarme? El mal se acerca. Es apenas un reto. Me estoy impacientando. Me estoy impacientando. Soy ciego, no sordo. El mal se acerca. El mal se acerca. No, 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 no. Investigación finalizada. Me estoy impacientando. Como desee la diosa. Ven a cogerlo. Teme la noche. Hay a ti de morir cerca. Me estoy impacientando. Fácil. El edificio está finalizado. El mar se acerca. Investigación finalizada. ¡Ah, aire libre! ¿Nos están invadiendo? ¿Nos están invadiendo? ¡Ah, aire libre! El edificio está finalizado. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Te toca. El edificio está finalizado. Investigación finalizada. El edificio está finalizado. Investigación finalizada. Estoy lista. ¿Osas hablarme? ¿Eso es todo? Fácil. Estoy lista. Es apenas un reto. Fácil. Es apenas un reto. Me estoy impacientando. El mal se acerca. El edificio está finalizado. Fácil. Estoy lista. ¿Eso es todo? Muere insensato. El edificio está finalizado. Soy ciego, no sordo. Estoy lista. ¿Hay algún demonio cerca? Fácil. El mal se acerca. Investigación finalizada. La venganza es mía. El edificio está finalizado. Muere insensato. La venganza es mía. Fácil. La venganza es mía. Muere insensato. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. Es apenas un reto. Soy ciego, no sordo. ¿Osas hablarme? Fácil. Señálame el camino. No hay oro suficiente. No hay oro suficiente. Soy ciego, no sordo. ¿Eso es todo? La venganza es mía. La venganza es mía. Es apenas un reto. El mal se acerca. Fácil. ¿Eso es todo? El mal se acerca. Me estoy empacentando. ¿Eso es todo? El mal se acerca. El edificio está finalizado. Es apenas un reto. Fácil. Nuestros guerreros están combatiendo. ¿Osas hablarme? Investigación finalizada. La venganza es mía. La venganza es mía. La venganza es mía. Muere insensato. La venganza es mía. Investigación finalizada. ¿Eso es todo? Fácil. ¿Hay algún demonio cerca? ¿Osas hablarme? Es apenas un reto. Muere insensato. La venganza es mía. Investigación finalizada. La venganza es mía. Me estoy empacentando. ¿Hay algún demonio cerca? Mueve insensato. Mueve insensato. Mueve insensato. Investigación finalizada. Investigación finalizada. ¿Osas hablarme? El mal se acerca. ¿Eso es todo? Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¿Hay algún demonio cerca? La venganza es mía. ¿Osas hablar? Mueve insensato. Mueve insensato. Fácil. La venganza es mía. El mal se acerca. El edificio está finalizado. Soy ciego, no sordo. ¿Osas hablarme? Espero. ¿Hay algún demonio cerca? Investigación finalizada. ¿Osas hablarme? ¿Eso es todo? ¿Nos están invadiendo? ¿Problemas? Con gusto. Prueba mi lanza. Por los árboles. Abriendo puertas. Soy ciego, no sordo. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? El edificio está finalizado. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Investigación finalizada. Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. ¿Osas hablarme? Investigación finalizada. El edificio está finalizado. Ah, aire libre. Soy ciego, no sordo. ¿Hay algún demonio cerca? Investigación finalizada. El mal se acerca. ¿Osas hablarme? El edificio está finalizado. La venganza es mía. Investigación finalizada. El durmiente se ha despertado. Estoy lista. El edificio está finalizado. ¿Hay algún demonio cerca? El edificio está finalizado. Soy ciego, no sordo. El edificio está finalizado. Muere insensato. La venganza es mía. La venganza es mía. El edificio está finalizado. Es apenas un reto. Diosa, ilumina mi camino. La venganza es mía. La venganza es mía. Tenemos poco tiempo. Me estoy enfrentando. El edificio está finalizado. Nos están invadiendo por los órdenes. Osas hablar. Muere insensato. El edificio está finalizado. El mal se acerca. La venganza es mía. La venganza es mía. Muere insensato. La venganza es mía. Muere insensato. Eso es todo. Fácil. He hecho. Nuestro campeón ha caído. No digas más. Investigación finalizada. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Señálame el camino. A tu mar. He hecho. Dispare. No sueñes que vas a salir vivo de esta. Demasiado fácil. Lo intentaré. No sueñes que vas a salir vivo de esta. He hecho. No digas más. Nuestro bosque nos están invadiendo ahí. Nos están invadiendo. Con gusto. Abriendo puertas. Me apunto. Con gusto. La caja en el edificio está finalizada. Apunta al centro. Espero. Habla claro. Mi espera ha terminado. Coge. He jugado venganza. Mi espera ha terminado. Como desee la diosa. Mi espera ha terminado. Montando guardia. Montando guardia. ¿Hay algún demonio cerca? Me apunto. ¡Epa! Diosa, ilumina mi camino. ¡Ah! Aire libre. Me apunto. Me estoy impacientando. El edificio está finalizado. El edificio está finalizado. El edificio está finalizado. El edificio está finalizado. Soy ciego, no sordo. Estoy lista. ¿Osas hablarme? El durmiente se ha despertado. Me estoy impacientando. Me estoy impacientando. Soy ciego, no sordo. La venganza es mía. Ah, aire libre. La venganza es mía. Muero de sentado. La venganza es mía. El edificio está finalizado. El edificio está finalizado. No temeré a nada ni a nadie. Me estoy impacientando. ¿Eso es todo? Es apenas un reto. La venganza es mía. La venganza es mía. Eso es todo. Soy ciego, no sordo. La venganza es mía. Muere insensado. El edificio está finalizado. ¿Hay algún demonio cerca? La venganza es mía. Es apenas un reto. La venganza es mía. Nuestros guerreros están convirtiendo al enemigo. El edificio está finalizado. Osas hablar. Reza para que llegue el amanecer. ¿Problemas? Con gusto. Por los árboles. Con gusto. La caza ha empezado. Apunta el centro. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Soy ciego, no sordo. La verdad es mía. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? La caza ha empezado. Me estoy empacentando. ¡Epa! Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¿Hay algún demonio cerca? Me estoy empacentando. Muere insensato. Soy ciego, no sordo. La venganza es mía. Muere insensato. La venganza es mía. Muere insensato. La venganza es mía. La venganza es mía. El edificio está finalizado. El edificio está finalizado. Muere insensato. La venganza es mía. La venganza es mía. ¿Osas hablarme? Es apenas un reto. Fácil. El mal se acerca. Muere insensato. La venganza es mía ¿Eso es todo? El mal se acerca ¿Eso es todo? Habla claro ¿Hay algún delirio cerca? La venganza es mía Mueve el sensato El edificio está final La venganza es mía Mueve el sensato La venganza es mía La venganza es mía Es apenas un reto La venganza es mía Nuestro bosque se va a estar siendo profanado Eso es todo El mal se acerca Me estoy impacientando ¿Eso es todo? ¿Hay algún demonio cerca? Fácil Es apenas un reto Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Soy ciego No sordo ¿Osas hablar? El edificio está final El edificio está finalizado Nuestra mina de oro Mueve el sensato El edificio está finalizado Nuestro bosque sagrado está siendo profanado ¿Hay algún demonio cerca? El edificio está siendo profanado El edificio está finalizado El edificio está finalizado Me estoy impacientando ¿Hay algún demonio cerca? Fácil 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 ¿Eso es todo? Ah, aire libre Fácil Diosa, ilumina mi camino ¿Eso es todo? El edificio está finalizado El edificio está finalizado El edificio está finalizado ¿Hay algún demonio cerca? Es apenas un reto Es apenas un reto El edificio está finalizado La venganza es mía Esta mina de oro se ha derrumbado Muere insensato El mal se acerca La venganza es mía Es apenas un reto ¿Eso es todo? La venganza es mía La venganza es mía La venganza es mía La venganza es mía Es apenas un reto El edificio está finalizado ¿Eso es todo? La venganza es mía La venganza es mía La venganza es mía El mal se acerca Muere insensato Eso es todo El mal se acerca Eso es todo ¿Osas hablarme? La venganza es mía Ven a cogerla Absolutamente No temeré a nada ni a nadie Absolutamente No temeré a nada ni a nadie ¿Hay algún demonio cerca? El inventario está lleno Fácil Muere insensato El edificio está finalizado La venganza es mía Muere insensato Eso es todo Diosa ilumina El mal se acerca He jurado venganza Nuestro bosque sagrado está siendo porrana Me estoy impacientando Montando guardia Nuestros guerreros Como desee el adiós ¿Osas hablarme? He jurado venganza En posición ¿Hay algún demonio cerca? ¿Osas hablarme? Es apenas un reto El edificio está finalizado El edificio está finalizado El mal se acerca Fácil La venganza es mía No temeré a nada ni a nadie Lo estoy impacitando Eso es todo Es apenas un reto El mal se acerca En posición Montando guardia Camino en la sombra Hazlo rápido ¿Osas hablarme? En posición Habla claro ¿Hay algún demonio cerca? Es apenas un reto Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Me estoy impacientando El mal se acerca ¿Nos están invadiendo? Con gusto Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo No podemos construir ahí Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Soy ciego, no sordo Fácil El mal se acerca El mal se acerca ¿Problemos? Nos están combatiendo al enemigo Reza para que llegue el amanecer ¡Cómica! ¿Qué negocio llamará de la naturaleza? El edificio está finalizado ¿Puesos hablan? ¿Os has hablado? ¿Qué descanza se acerca ¿Qué descanza se acerca La venganza es mía. ¿Hay algún demonio cerca? Nuestro bosque sagrado está siendo profanado. El edificio está finalizado. ¡Epa! Por los árboles. Estoy lista. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¡Suscríbete! ¡Qué sagrado! Está siendo profanado. En posición. Absolutamente. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Nuestros guerreros están combatiendo. El edificio está finalizado. ¿Problemas? Apunta el centro. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. He jugado la venganza. Me estoy impacientando. Mueve, insensato. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¿Nos están invadiendo? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Abriendo puertas. Con gusto. ¿Hay algún demonio cerca? Es apenas un reto. Soy ciego, no sordo. Me estoy impacientando. ¿Problemas? Abriendo puertas. Me apunto. ¿Nos están invadiendo? Por los árboles. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¿Hay algún demonio cerca? ¿Problemas? Me apunto. ¿Osas hablarme? ¡Epa! Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Nuestra mina de oro se está agotando. Con gusto. Soy ciego, no sordo. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Me estoy impacientando. La venganza es mía. Ahí se guarda la calavera de Gultan. Estos miserables demonios no me impedirán reclamarla. La venganza es mía. El mal se acerca. Fácil. Muere y sentarlo. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¿Hay algún demonio cerca? Habla claro. ¿Nos están invadiendo? El edificio está finalizado. Me apunto. El edificio está finalizado. El edificio está finalizado. Ahora, por lo menos, los demonios no seguirán corrompiendo los bosques. Pero si destruyo la calavera y reclamo sus poderes como míos, seré más fuerte que cualquiera de los tenientes de Archimonde. Sí, el poder debería ser mío. Ahora estoy completo. ¿Problemas? Me estoy impacientando. El edificio está finalizado. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¡Epa! ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Me estoy impacientando. Hay algún demonio muy cerca. Me estoy impacientando. Me estoy impacientando. La brincanza es mía. La brincanza es mía. Cosas hablan. El edificio está finalizado. Una brincanza es mía. ¿Qué? ¿Quién eres? Veamos cómo te desenvuelves contra un igual. Señor del terror. Desarrollas un reto. Nadie puede desafiarme. Los guerreros están combatiendo al enemigo. He juzgado. Soy fiel o no sordo. La brincanza es mía. Fácil. El mal se acerca. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Señálame el camino. ¿Hay algún demonio cerca? ¿Osas hablarme? Es apenas un reto. Montando guardia. Ah, aire libre. Diosa, ilumina mi camino. No podemos construir ahí. He jurado venganza. ¿Hay algún demonio cerca? Ah, aire libre. El mal se acerca. Diosa, ilumina mi camino. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Tiene un enemigo. Muy fácil. La brincanza es mía. Epa. Soy ciego o no sordo. Es apenas un reto. No. 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 ¡Ah! ¡Aire libre! ¡Friosa! ¡Ilumina mi camino! ¡No podemos construir ahí! ¡No podemos construir ahí! ¿Nos están invadiendo? ¡Ah! ¡Aire libre! ¿Osas hablarme? ¡Diosa! ¡Ilumina mi camino! ¡Fácil! ¡Soy ciego, no sordo! ¡Habla claro! ¡Osas hablarme! El edificio está finalizado. ¡El edificio está finalizado! ¡Hay algún demonio cerca! ¡El edificio está finalizado! ¡La venganza es mía! ¡El edificio está finalizado! ¡Es apenas un reto! ¡Muere insensato! ¡El edificio está finalizado! ¡La venganza es mía! ¡La venganza es mía! ¡No estoy impacientando! ¡La venganza es mía! ¡La venganza es mía! ¡La venganza es mía! ¡Demonio insensato! ¿Qué has hecho con mi hermano? Soy yo, Furion. Me he convertido en esto. No. Y Lidán, ¿cómo has podido? El líder de los muertos vivientes ha sido destruido. Y con el tiempo de los bosques se curará. A costa de tu alma. Tú no eres mi hermano. Fuera de este lugar. Y no vuelvas a poner los pies en nuestras tierras. ¡Jamás! Así será, hermano. ¡Demonio insensato! ¡Demonio insensato! ¡Demonio insensato!